El candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia en Sonora, Alfonso Durazo Montaño, estuvo en Hermosillo en una reunión con la Unión de Productores de Carne de Sonora, donde propuso que en el Estado se dé valor agregado a la producción pecuaria. Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Ricardo Burs Castelo, realizó una gira de eventos en Navojoa, donde recorrió el Tianguis Tierra Nueva y ante comerciantes se comprometió a apoyarlos en el tema de reactivación y seguridad. El candidato de Redes Sociales Progresistas de Sonora, Coctemo Galindo Delgado, estuvo recorriendo las calles de San Miguel de Orcasitas, platicando con los vecinos y comprometiéndose a llevar mejores oportunidades a las familias que se dedican al campo. Mientras que el candidato del partido Encuentro Social, Carlos Ernesto Zatarain, tuvo una gira de trabajo en el municipio de Moctezuma, donde visitó varios negocios locales y se comprometió a llevarles apoyo para que sigan operando y también a hacer carreteras dignas para conectar el municipio. Y la candidata del partido Fuerza por México, Rosario Robles Robles, realizó una gira de trabajo en los municipios de Álamos y Benito Juárez, donde se reunió con comerciantes locales y vecinos y se comprometió a traer recursos para incentivar la inversión y promover al Estado en otras partes del mundo. Azteca Noticias